Me encuentro aquí en la International Drive, señores, y venía caminando por ahí y ¿a qué no saben con quién me encontré? ¡Yes! 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 Tú sabes, bro, me lo encuentro en todos lados, yo no sé qué yo voy a hacer, desde que lo encontré en algo tirado ahí, no sé, lo tenía abandonado, ahora me lo encuentro en todos lados. Señores, me encuentro con Pimpolín. ¡Yes! Pimpolín, un payaso. Nos encontramos aquí haciendo turismo interno. ¿Turismo interno? Sí, es la cosa. ¿Telemundo? Es la cosa, no hay más nada, no hay más nada. Ay, la radio. Ay, y de todo un poco. Eso, todo un poco. Los sábados de 8 a 10 de la mañana, de todo un poco, con Mario y María del Mar. Y ahora yo. Y ahora este. Pero vamos, mire, vamos a lo que vinimos. Vengo aquí para que toda persona que necesite un payaso, que sea el mejor payaso, porque señores, es el mejor payaso de la Florida Central, no existe, no hay más nadie, es que es el único. No embuten, embuten. No, hay más, por ahí son muy buenos. Pero la diferencia entre un payaso normal y un payamago, que es lo que es Pimpolín, ese es él. Ese soy yo. ¿Y qué diferencia hay entre un payaso regular y un payaso... ¿Qué diferencia hay entre un payaso regular y un payamago? Ajá. ¿Quién tiene payama? No hay ninguno en lo mismo. Pero una payama, si verás que cosa más linda era, era, era. Esa es la paya. ¡Ah! ¡Ah! Eso es para que tú lo veas. Bueno, un payamago básicamente es una mezcla entre payaso y mago. Esa es la cosa. ¿Y qué es más payaso o más mago? Entonces, yo, 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 cuando hago la magia, sí, yo, cuando hago la magia, que me convierto en mago, la parte maga mía, o sea, de mago. ¿Tú desapareces? De mago, sí, sí. Ah, ok. Sí, yo desaparezco otras cosas también. Ajá, sí, ajá. ¿Tú sabes? Ok, ok, ok. Entonces, yo lo que hago es que hago la magia, pero con comedia. ¡Ah, ok, ok! Mucha, mucha, pero demasiada comedia. Entonces ahí es que entra la parte de payaso con el mago. ¿Cuál es el propósito principal? Es un payaso. Entretener, entretener. Y hacer reír. Y hacer reír. Tenemos que hacer reír. Payaso que no hace reír. No es payaso. No es payaso. Por eso es que a veces le dicen a uno, tú eres un payaso. Tú eres un payaso, tío. Sí, a ti te lo han dicho desde chiquito. Ah, desde que naciste. Eso es así. Mira, y entonces, ¿tú haces actividades para niños desde qué edad? Mira, de todo tipo de actividades, de todo tipo de niños. Los niños desde que nacen hasta que son unos manganzones. ¿Cuál ha sido el más chiquito que ha dado un cumpleaños? El más chiquito que ha dado un cumpleaños es un añito. Un añito. ¿Y el más grande? Y el más grande, de H50 y no, 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 60 y tanto. Sí, ya, bro. Así es. Señores. Sí, señores, miren, eso es desde cero millas hasta las 60.000 millas. Hasta 60.000 millas. Puedo ir para arriba. Y en el programita, o sea, el show que tú das, ¿qué consiste? Mira, mi show consigue de mucha, mucha, mucha magia cómica. Demasiado cómico. O sea, es tan y tan cómico que hasta se va a rir de los precios. Ah, ¿te gustó esto? ¿Viste? ¿Eso lo ves a través de Tebemol? Tebemol. Eso es así. Ni más nada. Tebemol, Tebemol. Tebemol, Tebemol. Eso es. Esa es la cosa. Mira, entonces hacemos muchos trucos de magia. Ajá. Muy interactivos. Ok. Participan todo el mundo. Participan tanto los chiquitos como participan los adultos. Por ejemplo, Mario, mira, yo con un nene. Ajá. Y lo agarro para acá. Y lo desaparece. Y lo pongo al lado mío. Y entonces. Lo desaparece. Eso es lo que quisiera la mamá. Sí, yo por eso. No, no, no. Ok, ok. Eso es lo que quise la mamá. Pero entonces yo lo que hago es que lo traigo para acá. Y como por arte de magia lo convierto en un payasito. A ver, mira qué bien. Y Mago también. Y entonces hace el truco conmigo. Ah, pues mire, señor. O sea, que ahí interactúan con el payaso. Sí, completamente interactivo. El mejor espectáculo de magia cómica que existe en todos lados. Definitivamente. ¿Tú tienes ahí algo para que me hagas una...? ¿Quieres algo? ¿Algo ahí? Mira, mira, foca acá para que tú veas. Para que tengas una idea. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a desaparecer? Espérate, ¿desaparecemos a la cámara? ¿Qué tú crees? No, pues entonces... No, no, a la cámara no, a la cámara no grabamos. Entonces no, porque no hay quien nos grabe, así que no. No podemos, no podemos. Mijo pañuelo. Mario, tengo un pañuelito aquí, ¿verdad, Mario? Eso es así. ¿De qué color el pañuelito, Mario? Verde, verde. Pañuelito de color verde, ¿verdad? Que así, mira, ya está haciendo efectos especiales. Sí, para que tú veas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el pañuelito dentro de mi puño. ¿Lo estás viendo, Mario? Ajá, sí. ¿De qué color el pañuelito, Mario? Verde. Verde, no hay ninguna duda. Mario, ¿estás seguro? Sí, verde. Mario, ¿tú estás seguro que estás...? Ok, está bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo completamente dentro de mi puño. Ahora sí, vamos a hacer una cosa, Mario. Vamos a soplar. Vamos a contar hasta tres. Una, dos y tres, pues, soplamos. Yo no sé por qué, pero a la gente le encanta soplar. Tú sabes que los magos dicen soplar. Parece que el aliento tiene magia. En mi caso es mi aliento, mi mal aliento mágico. Vamos a hacerlo. Mario, decimos una, dos y tres, como si fuera magia, automáticamente el pañuelito completamente desaparece. Ese no es el truco, Mario. Aquí está el truco. Mario, aquí está el truco. Te estás ahogando. Es que quiero una cosa aquí para... Mario. Vamos, no te estás ahogando. Ay, Mario. Qué cosa más chula. Y está seco. Qué cosa. Es la verdad, mira. Dice Mario que está seco. Está seco, sí, está seco. Tócalo, checalo, vale. Checalo, tío. Está seco. Yo lo puedo hacer también a ver si va a pasar. Trátalo, trátalo, trátalo. Yo agarro la cosa de esta. Trátalo. Vamos. Tú puedes ir de... Y lo puedes ir de empezar a ver. Ajá. Ajá. Y lo cojo así. Exacto. Y tú dices que es verde. 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 Y ahora. Ajá. Entonces ahora tiene que hacer el aliento mágico. El soplar. ¿Soplar? Es la cosa. ¿Cuántas veces? Una vez. Dos y tres. Sopla. Y ahora abre la mano. Y yo la disopla. Señores, miren. Adiós, miren. Para hacer la otra más. ¡Mira! Vean. A ustedes me estoy aprendiendo. Estoy en el proceso. ¿Ven? Todavía no me salió. Pero estamos en... Señores. Si ni siquiera... ¿A dónde tienen que llamar si quieren? En el servicio de Pimpolín. Miren, miren, el servicio de Pimpolín. Ajá. ¿Qué no tenemos, Mario? Tienen... Pueden llamar al 407-754-7949. Nuevamente. Dilo. 407-754-7949. Y ahí ustedes llaman. Correcto. Y pueden dejar ahí la información y él los puede llamar para atrás. Correcto. En caso está ocupado algo. Claro que sí. Y señores, iba a tener el mejor cumpleaños con el mejor payamago de la Florida Central. Y no solamente, Mario, tenemos la magia. También tenemos las figuras en globos que ya usted las vio. Sí, claro que sí. Y las vamos a ver en algunos momentos. En algunos momentos. Claro que sí. También hacemos la pintura de carita. Esas pinturas así bien estrabósticas, bien bonitas. Ok. Que son a base de agua. O sea, que no las hace daño a nadie. No las hace daño a nadie. Eso es muy, muy importante. Y también tenemos máquinas de post-corner, algodón, nacho y piragua. Ah, pues señores. ¿Viste? ¿Completo? ¿Completo? Eso es. ¿Completo? No hay... No se faltamos. Usted lo que necesita es llamar esos números que aparecen en pantalla, los números que dijo él y ahí enseguida reserva y tiene el mejor cumpleaños. Ya sea para niños, adultos, bueno, para cualquier actividad, actividades privadas, de compañía, cumpleaños, baby shower, escuela, divorcio, cementerio. No, de todo un poco, señores. Y diga que lo vio a través de TVBall, llevando de todo a su casa. ¡Yay! Lo hizo.